muestra a ver mira si hay un mojito o no a ver yo miro esto lo dice me están confundiendo con rico estos manes que chingba que yo fuera rico ay maria donde yo fuera rico no estaría por aquí en este vaya a entrevistar la señora si lo mira y 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 eso es muy grosero ese muchacho no yo estoy entrando a montar bicicleta llevo llevo acá llevo un año en el ciclismo pero por ejemplo yo vengo de la ceja pero no es capaz de regresarme ok pero a que ahora sale el bus para arriba para la ceja a bus lo que es rico si viene hasta acá y se va a estar montando todo sobrado ese estuvo ahorita en una en los olímpicos y leer unos diplomas eso es un juego para rico por eso está tan viejo rico se imagina rico acá tomándolo ese ya va a estar parquearlo pero en la subida me le pegaba la moto aquí con el primo y y acá hay ciclistas importantes de acá cada uno que me gana la plata de fácil 20.000 20.000 ah pero usted fue el que los perdió ah usted fue el que perdió la plata esta ¿está bien? pero ese muchacho estén por acá yo lo he visto a Rigoberto él dice que ha venido por acá a Bejorral y si ha cruzado de abejorral a somsón, él ha hecho eso, pero porque ese señor le rinde mucho a veces para pelear con los monstruos allá en Europa va, le mandemos el barrigo ahora, está rico, vean eso lo bueno es parecerme a usted, eso sí, soy más joven, no tan viejo como usted está viejito, bueno, para que pues marica